Y luego están, en su gran mayoría, los medios y periodistas trompeteros y mamporreros. Florentino Pérez no es tonto. Florentino Pérez no es tonto. Y seguramente eso estará bien montado de alguna manera. Ellos, al final, cuando se ven atacados o cuando se ven perjudicados, pues sacan el tema de Negreira. Babel, analista de Gol Televisión, analista arbitral de Gol Televisión y también de Radiomarca. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, amigo Víctor? ¿Cómo estás? Bueno, yo muy bien. Pero viendo cómo está, al final, moviéndose la prensa en los últimos días, ¿no? Con el tema arbitral, pues me da bastante pena, ¿no? Me da bastante pena. Porque si tú al menos criticas, bueno, pues cosas que son criticables. Al final, el debate está en la calle, como está en la prensa, como está en los seguidores. Y también en el periodista, ¿no? Pero cuando hay críticas de cosas que no tienen absolutamente ningún sentido, pues es un poco... Te quería preguntar eso. ¿Cómo te siente a ti todo esto? Claro, es que por un lado está el periodista o el periodismo o el programa deportivo. Bueno, que un poquito, pues hace débil las cosas. Y luego están, en su gran mayoría, los medios y periodistas trompeteros y mamporreros. Y de eso, en España nos sobra. Medios, trompeteros y mamporreros. El día después del partido, la noticia es que, otra vez, que si Álvaro Arrojas había pagado al hijo de Negreira, que si había salido en el programa Next... O sea, ¿qué tendrá que ver esto con el partido? O sea, para hacer daño. O sea, la intención es hacer daño. Y salen los del séquito de Ferreras, ¿eh? Como el jefe de tribunales de la Sexta, ya me dirás tú, haciéndole la ola a José Luis Sánchez del Chiringuito. Bueno, es que al final, cuando uno critica los aciertos, parece que por más que los critica, parece que al final ese acierto se convierte en error. Bueno, y luego al final, oye, otra vez vuelvo a los mamporreros y trompeteros. Están siempre con las manos en la cabeza. ¿Qué te han parecido los vídeos de Real Madrid Televisión? Una vergüenza. Es una vergüenza. Porque, ¿cuál es el objetivo de estos vídeos? Hombre. ¿Será que el ver Ola Rojas no habrá fallado alguna vez en favor del Real Madrid? Que nada más que busca el click fácil, la interacción fácil y, bueno, alimentar a sus mamporreros y trompeteros. Es que me gusta mucho esto, los mamporreros y trompeteros. No, no, sí, lo tienes aquí, ¿eh? A mí sabe lo que me mola, lo que dice Manolo Lama. Mamadores del movimiento. Me mola. Me mola. Que es también un poco... Va por ahí, va por ahí. Bueno, pues al final, ¿qué busca el Real Madrid Televisión? Pues eso, incendiar a la gente en contra de los árbitros. ¿Para qué? Para su beneficio propio, que no va a conseguir nada, en absoluto. Porque, bueno, yo no creo que los árbitros vayan con un prejuicio previo a un partido, ¿no? Pero, ¿qué gana el árbitro? O sea, al final... Bueno, es que Iturralde González, ayer en la cadena SER, precisamente lo que comentaba, era eso. Que el Real Madrid... Porque tú puedes sacar un comunicado después del partido, como hicieron la temporada pasada muchos clubes, ¿no? Oye, mira, estoy en desacuerdo con esto, con lo otro, o con lo de más allá. Pero, que hagas vídeos constantes, como se vio también en la temporada pasada, y ahora también, encima con aciertos del árbitro, es para presionar de Iturralde a los árbitros y genera violencia. Claro. Claramente. Bueno, claro, ahora estamos hablando de Real Madrid Televisión, porque al final Real Madrid Televisión tiene mucha más notoriedad que cualquier otro medio que podríamos poner como ejemplo. Esto no solo lo hace Real Madrid Televisión, lo hacen muchísimos medios, y lo hace seguramente el diario, no sé qué, de Sevilla, cuando para Sevilla... Ya, ya, pero es que no es lo mismo, porque son diarios privados, pero es que forman parte del Real Madrid, Real Madrid Televisión. Ahí está donde te quería preguntar, porque Iturralde González decía, es que hay que sancionar al Madrid. Igual que a Xavi Hernández, o a Ancelotti, o a Lewandowski tocándose la nariz, o yo que sé, quejándose de los árbitros. Les pueden llegar a sancionar. Al final, es una cadena que pertenece a Florentino Pérez. Entonces, es como si Florentino estuviera, o cualquiera del Madrid estuviera, insultando a los colegiados. ¿Se merece una sanción el Madrid? Claro, mi especialidad, ya lo sabes, son las reglas de juego. Estudio y analizo las reglas de juego. Lo que no me estudio ni sé es la ley, o la ley del deporte, mejor dicho. Eso no es mi especialidad. Entiendo que Iturralde, antes de decir esto en radio, bueno, tendrá algún coleguita que le habrá dicho, oye, esto es denunciable, mírate esto. Se lo habrán mirado, me imagino, porque si no, Iturralde no sale a decir esto así porque sí. Y luego, y esto que se entienda, Florentino Pérez no es tonto. Florentino Pérez no es tonto. Y seguramente eso estará bien montado de alguna manera para que si el Real Madrid Televisión hace algo, entre comillas… Pero te he pedido tu opinión. Bueno, mi opinión es que si el Real Madrid Televisión hace algo, cruzando una línea ya que no se pueda… Una línea impasable, si se pasa de esa línea… No la ha pasado todavía. Es que si realmente la ha pasado ya o la pasa, pues seguramente todo estará bien atado para que el Real Madrid, club de fútbol, el equipo de fútbol, no pueda perjudicarse de sí mismo. Claro, digo yo que eso estará bien atado, me imagino, me imagino. Claro, al final, bueno, sí, los siglos ya vienen de donde vienen, pero me imagino que el canal de televisión estará… Será un ente independiente del club de fútbol, me imagino, no lo sé. Igualmente te han impactado las declaraciones de Iturralde, quiero decir, porque… Y ya acabamos, ¿eh? Porque… A ver, es que me interesa saber la opinión de un exárbitro sobre todo este tema, ¿no? Y yo que te conozco y sé que suele ser bastante, coño, recto y directo a la hora de hablar, ayer Iturralde González, delante de Tomás Roncero, dijo que te calles porque es que a mí el Real Madrid, y lo sé, me negó por cómo yo arbitraba jugar una… o sea, arbitrar una final de Copa del Rey, Barça-Real Madrid en Valencia. O sea que aquí, mucho hablamos de Negreira, pero aquí también, según Iturralde González, que a lo mejor es una calentada, pero es una calentada que se le ha dicho por algo. También mandaban algunas cosas. Víctor, te lo dije en el último directo que hicimos hace ya unos meses, unas semanas, el tema de Negreira, vamos a tener tema de Negreira hasta límites insospechados, o sea, está dentro de 20 años, y cada vez que se vean perjudicados lo van a sacar. No hay una sola prueba, ni una, ni una, que un árbitro haya recibido ni un euro, ni una instrucción, ni una orden por parte de nadie del CTA para perjudicar o beneficiar a nadie en favor del Barça. Ni una sola prueba, ni la va a haber. Y bueno, como digo siempre, ¿no? Por decir una mentira, al final se convertirá en verdad, ¿no? Pues esto es lo mismo. Ellos al final, cuando se ven atacados o cuando se ven perjudicados, pues sacan el tema de Negreira. Oye, pues haced lo que os dé la gana, ya os hemos calado, ya sabemos por dónde vais. Pues no, pues no. Pues la opinión de esta gente no vale para nada, no sirve para nada, ya está. También es verdad que son los radicales, pero... Son los radicales, solo decir eso, que muchas veces englobamos a todo el madridismo, pero en verdad son los cuatro radicales... Son cuatro trompeteros y mampuqueros, correcto. Que están en los medios, pero hacen mucho ruido, ¿eh? Correcto. Real Madrid Televisión está una hora de reloj, y aprovechando que hay jornada intersemanal, y ya sabiendo que ya había árbitro designado para el partido de entresemana, le dedican 15 minutitos más a Munera, que es el que les pita esta semana. 15 minutos. Hora y cuarto, atacando al estamento arbitral. ¿Sabes cuántos minutos dedicaron a hacer autocrítica? Cero. Pavel, muchísimas gracias, crack. Te vemos en Radio Marca, bueno, te escuchamos en Radio Marca, te vemos en Gol Televisión, y a ver si algún día coincidimos por allí, porque ya no me llaman, ¿sabes? Ahora llaman a otros que van en contra del Barça, ya no me llaman a mí, ¿sabes? Entonces, pues ya estamos. Hacen mal en no llamarte. Deberían llamarte más. Tú llámame cuando quieras. Díselo a Felipe del Campo. Venga. ¿Vale? Se lo digo. Que vaya bien. Abrazo grande.